Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo unas letañas a San José, y son las milagrosas letañas de alabanzas a la consagración de San José. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Señor bueno y de misericordia, gracias por cada minuto que nos regalas, por la vida y la bondad que tienes para con nosotros. Glorioso San José, vengo a ti para venerarte y alabar tu grandioso nombre, porque eres bienaventurado, también buen hombre. Honro tu valiosa presencia en mi vida. Además, valoro lo que has hecho en mí y los míos, llenando nuestros corazones del más puro amor. A través de esta oración, confiero el poder de dirigir mi vida, igualmente guiar mis pasos. Quiero ser un instrumento útil. En las manos de Dios, deseo que mi mente, alma, también cuerpo, esté consagrado a Dios por medio de la divinidad del Espíritu Santo. De la misma manera, te suplico desde mi alma que me protejas en todo momento de la maldad que quiera venirme. No permitas que pueda tocarme el mal ni la envidia. Bendita Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, grandes son tus maravillas. Quiero agradecerte también alabar tu nombre. Como esposo de María, pusiste tu gran amor para criar a Jesús, aún sabiendo que no era tu sangre. Igualmente, varón bienaventurado, el cual se concedió ver y oír al Dios verdadero, asimismo, abrazarlo y tenerlo a su cuidado. Vestirlo, también enseñarle las maravillas del Señor. Ruega por nosotros, San José, para que seamos dignos de alcanzar a Dios y obtener su misericordia infinita sobre nosotros. Oh, San José, tu protección es grande y fuerte. Te pido intercedas ante tu Hijo Jesús por nosotros los pecadores y que nos liberes del pecado. Ayúdame, poderoso San José, por medio de esta letaña. De alabanza en tu nombre para obtener el milagro de tu amor. Oh, poderoso San José, nunca me cansaré de contemplarte y alabarte, porque eres por siempre bienaventurado. Te suplico, me ayudes a acercarme más a Dios, cumplir sus mandamientos, para así estar lleno de su gracia y bondad. San José, patrono de las almas, ruega por nosotros, que los que ya partieron tengan el descanso eterno y vean la luz hacia la salvación. Intercede por la salud, impartiendo sanidad a las personas enfermas, para que tengan sanidad en sus cuerpos como en sus armas. Gracias te doy, San José, por prestar siempre atención a las letañas de tu pueblo, que son desde lo más profundo del corazón. Gracias también, porque sé que eres un santo milagroso, concediendo las peticiones de los que te profesan. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!